¡Vamos a morir! Después de la suya, el perfume de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir, a las mañanas de seguir lunadas como rotas Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro capital del nuevo centro de la acción existencial ¿Cómo me desilusionas? ¿Cómo amas y piotras si terminan las cosas? ¡Libertad! Mi casa es un desastre, vivía un poco más Corazón Que calos son los precios del amor No te encontré en el centro de una secuencia de terror Y soñé, pasiones, locas con vos Y simplemente pasa que ¡Libertad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!